actualicen actualicen ya volvimos ya volvimos joder espero que vaya todo bien joder 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 creo que si se reinicio como que hubo un microcorte pero bastante grande pero bastante bastante grande el microcorte este pero parece que ya está estable a ver por acá déjenlo reviso ay miguel miguel joder parece ser que ya está todo normal tenemos que ir allá arriba mira este es el que hay que matar el que hay que matar y y y y y y y y y Listo, ya está esto, vamos otra vez aquí a la isla, para luego regresar acá arriba. Listo, ahora hay que entregar la misión allá, y entregando esta misión ya subimos de nivel 31, es que el internet estuvo fallando pero más que nada porque hoy vinieron a hacer un chequeo técnico, ya que me han cambiado el modem, teníamos como tres años con el mismo modem, entonces hablamos, reportamos, hicimos un ticket y pues ya vinieron a hacernos mantenimiento a la línea de internet, nos cambiaron el modem, se tardaron una eternidad, pero bueno, el caso que quedó, hasta cierto punto quedó, pero no sé, pero no sé. Máxima función, sistema de cocina, hablar con este de aquí entonces, debería entregar, listo, misión completada y ya no hay más misiones por aquí, al menos que me digan ve y habla con no sé quién, como es esta dice aquí, busca no sé quién rayos. Ve otra misión, hay que volver otra vez allá arriba. Pues vamos, no pasa nada. A ver eso del campamento, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver esta misión que nos da esta recompensa. Hablar, completar, guantes nuevos, pero no son mejores a los que tenemos. Ya nos está mandando acá esta otra, otra duncho. Esta nos está mandando a otra misión, a otro lugar. Vale, vamos a hacer eso de la duncho, a ver qué tal. Obvio, con esto subiríamos de nivel. 35 puntos. Tenemos 60. A ver mi gente, permítame un momento. Vamos a ir al baño, no tardamos, ya volvemos y seguimos jugando con todo esto. No me tardo, ya vengo. No me tardo, no se puede asegurar de lo que hay. Ya veno, esa es mi gente, permítame un momento. Esas congel centimeters. Gracias. 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 Listo. 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 ¡Gente! ¡Estamos de regreso! ¡Aquí andamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sive! ¡Bienvenido! ¡Qué tal? ¡Mucho gusto! A ver... Vamos a entrar, emparejar, mucho volumen, a ver si sale, ahí está, es que literal dan muchísima experiencia, bro, y no sé, he estado haciendo misiones secundarias, misiones bueno, estos de los Dunjos también lo estamos haciendo, luego lo de las misiones del pase también nos está dando mucha experiencia, pero como ves no hacemos mucho daño, y si ves el pin que tengo en la parte de arriba a la izquierda, no estoy jugando en el servidor que me corresponde, estoy jugando en Europa, pero estoy en este server porque estoy jugando con una amiga de España, por eso es que estoy en este servidor, si no estuviera yo jugando en lo que son los míos, en Norteamérica, estoy en Europa 2 Fogando en Europa En Europa 2, ahí estamos nosotros. Porque es de España y le va mejor el pin por allá, y pues nosotros que somos latinoamericanos, pues vivimos en el lag, por eso. O sea, yo si juego en los servidores de Norteamérica, el pin que tengo es de 30 a 40, o sea, es muy muy bajo. Ya que pues estoy en México y el servidor me queda al pie casi. No, aún no se puede usar la palanca hasta derrotar al bicho este. Oí. No, aún no. ¿Qué pasa? Te entiendo, te entiendo. O sea, ya es este... O sea, llegas al nivel máximo y ya todo lo que acumules después de es experiencia perdida, ¿no? Por decir, si el top es al nivel 30, este, ya no... Más adelante ya no puedes seguir subiendo de nivel, ¿no? O sea, ya no te da... Cuando abran al 31, 32, 33, por ejemplo, este, tendrás que volver a parmear experiencia y te embalde todas las misiones que hiciste, ¿no? O sea, eso es a lo que te refieres. O sea, ¿de qué sirve seguir haciendo misiones o contenido de la historia si, pues, está bloqueado? No puedo ganar más experiencia. A ver... Subir, subir, subir... Subir, 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 subir... Subir, 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 subir. yo creo que ellos son los que me han de ver a tirones más bichos que matar vámonos otro jefe uy... me fue a mover y eso son municiones para él no sé si elegí la de herrero pero creo que literal no les entiendo muy bien como va el sistema de la de esto y no me conviene mucho o sea, de hecho estuve hablando y decía yo, o sea no conviene mucho que digamos que solo elijas una o que puedas elegir una más bien yo para mí para mí este lo que harían es mejor este maximizar una o sea que puedas elegir cualquiera de las profesiones o sea todas en general pero que solo una la pudieras maximizar o sea que la llevaras al al top de la profesión por decir ser maestro artesano o ser maestro cocinero o alquimista o sea así de esa forma y ya las demás como que tenerlas en niveles intermedios porque al final necesitas de una para la otra así siempre han funcionado las profesiones que necesitas una profesión para mejorar otra pero igual lo que estaba yo mirando que aunque le quieras crear una u otra armadura solo puedes crear la mitad de las armaduras con una profesión porque este herrero solo puede crear hasta como te diría o sea puede crear el pecho puede crear este puede crear guantes y casco me parece en sastre puedes crear los pantalones las botas y no sé que otra cosa o sea son tres piezas las que puedes estar creando no creo que pasemos de este jefe está muy duro eh no me va a reventar con eso y ya se me quitó el escudo un tiro y me mata ah no puedo resucitar es que ya entraron en combate el gato se supone que tendría que estar como tanque no sé que le pasa a mi gente pero no aguantan mucho no sé qué no sé el gato se supone que tendría que estar como tanque el león este tendría que ser del tanque pero no sé no aguantan que ahí ya los mató a todos casi o sea no importa que no estemos dentro es lo que estoy viendo si estás fuera de del círculo donde supuestamente te tiene que hacer daño aún así te hace daño yo lo aguanto por el tema de que me pongo un escudo pero este está raro está muy mira ahí está el área y en teoría estamos fuera de esa área y nos hace daño y para la vida que tiene y el nivel que tiene y como estamos o sea está raro eh que no aguanten ella viene sobre de mí ahora esto es lo que tendríamos que destruir porque si no está ahí está ahí ya hace menos daño pero el killer no ahora sí ya la le dio aquí cayó otro rápido hay que destruir esto ahí está ahí viene la otra carga dice o sea los que he visto que hacen mucho mucho daño es la arquera que literal hace muchísimo daño si la vez está en primer lugar y no baja de daño el mago pero no sé en qué versión del mago si en la versión de fuego o en la versión de de hielo como lo tengo yo ahora pero en support de healer este la sacerdotisa hace muchísimo sanación pero no sé el bardo como esté a lo mejor el bardo en su función más que nada sea por apoyo bufear y todo me imagino dar mucho bufeo si el daño por quemadura me imagino que lo que más le debe de aplicar por eso hace como que use mayor daño o cantidad de daño si el de fuego se centra más en un solo objetivo y el de el de hielo se centra un poquito más en área pero creo que con los talentos puedes hacer el cambio y a lo mejor ahí cambia un poco la build del sistema de fuego no no ok ya 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 en lo que es el bardo pero hace buen daño no se mata rápido para decir me puedo ir en la historia o el modo historia común con el bardo sin problemas pero vas más lento por ir solo uno por uno y ya no no atacar más rápido moverte más rápido en cuanto a support o tanques en este caso el paladín dicen que está muy muy bien en ese caso porque tanquea bastante y se cura mucho y 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 Pero igual el equipo Influye bastante, obvio Entre más subas de nivel, pues mejor armadura vas a tener Y todo Sí, ya desde nivel 1 Está haciendo 2000 de daño por hit O sea que ya acabamos 27% de daño Me enviaron una solicitud Vamos a darle Ve acá hasta arriba Esta es la arquera Que literalmente estoy 4 niveles Por arriba de ella y sacó un 33% Más de daño O sea Literal, o sea Hace mucho mucho daño la arquera No lo jugué para viciar Lo jugué en su tiempo Cuando salió Pero por Por pasatiempo Por ver qué onda No me enfoqué mucho en conocerlo Literalmente no jugué Nada, por así decírtelo No jugué nada, nada Ragnarok Sé que ahora volvió a salir Lo volvieron a relanzar Pero no No lo jugué Así para decirte Conozco todo lo que hay que saber No Vamos a reclamar esto Recompensa Recompensa Acá hay otra Ok, estos son los otros desafíos Subirte a la noria Y bla, bla, bla Esto Esto del pase Dio mucha experiencia Créeme Me daba Casi casi 50-60% De experiencia De un nivel Códices Ah, pero no lo marcamos Ah, taller Es porque quiere que le agreguemos Una de las piezas No Esa la estoy guardando Porque ahora de momento No tengo nada Bueno No hay Ya, ya, ya Sí Escuché sobre De los bardos En Ragnarok Uno de los que hacían Como que mucho destrozo Era un bardo Que llegaba Como una guitarra eléctrica O algo así Y se ponía bien locochón Con un Poniéndole o equipándole Buenas cartas Me dieron Un nuevo título Vale Y tenemos Todo esto De acá Y aparte Te sanabas Mira Aquí está Lo que te mencionaba Del sistema Del sistema de las armaduras O sea Te haces casco Te haces Pecho Pero no te haces La armadura completa Estos son guantes Esta es pechera Y esto es casco O sea Faltan todavía Pantalones Faltan botas Que eso lo hace La profesión desastre Por eso O sea No conviene mucho Una Porque pues al final Necesitas de la otra Y tendrías que cambiarte La otra profesión Subir la otra Profesión de nivel Para poder hacer El set completo De la armadura Y luego Estos materiales Que hay que conseguirlos De alguna otra forma Fabricando alguna otra cosa Porque Por medio de la herrería De la forja Solamente puedo hacer Lingotes Luego Refinar el lingote Materiales No veo La tela Esa que me pide O el aceite De este Por eso Y lo que estaba yo diciendo Ayer cuando estuve viendo eso Cuando estaba haciendo directo Literal O sea La tela Del sastre Y este líquido Es de De alquimistas Pociones Por lo más seguro Y ya este Es conseguirlo Mediante la minería Conseguir este Este material Recolectando O haciendo algo Tranqui Tranqui De momento Esto pues No tengo mucho más Ahora por hacer Solo avanzar Con la emisión De las historias Y todo Ya luego veré Bien bien Lo del sistema De profesiones Porque si Este A lo que yo Decía era eso O sea Como te dije Si quiero Enfocarme En ser este Herrero Está bien Ser maestro Herrero Y todo ese rollo Pero al menos Poder ser Las otras Profesiones Pero no ser Maestro Ser No sé Hasta cierto nivel De De conocimiento Pero poder hacerlo Para no estropearme Porque si no es Cambiarme A otra profesión Seguir haciendo Y pues Como que ahí Pierde un poquito El encanto Porque cambiarte A otra profesión Es cambiar De invertir dinero Y demás Video Al final Solo queda Seguir haciéndote Más fuerte De acá Probabilidades De recompensa 3 de 6 Atributos Guía Y esto es Seguir avanzando Para desbloquear Más cosas ¿No? Pero ya no podemos Subir más de nivel ¿Ya es el nivel máximo? ¿O qué? Ah no Me queda Ah no Si O sea El nivel 30 Es el nivel máximo Ahora mismo Si Ahora mismo Con el tema De profesión Para mí Lo más confiable O más viable Es Recolectar Ok ok Entonces nivel 30 Es el máximo Y si Como te decía Recolectar minerales Lo más básico Ahora mismo Tener cobre O esos materiales Y refinarlos Y Al menos Ganar experiencia Mediante eso Para ya luego Tener los materiales Para Refinar Lo demás Que me dice Que gaste vigor Luego me dice Pasa la mazmorra Con amigos Del gremio Pero es que Si lo ves Mira Cada 15 minutos Uno de vigor O sea O sea En un día No tienes Los 300 De vigor Que están acá Obvio Si te vas Acá a las especializaciones Y ganas experiencia Y todo Mejoras esto Si mejoras esto Reduces el tiempo Del vigor O sea La recuperación La reduces Para lo que es El maestro herrero No sé las otras profesiones Pero esta Me reduce 2 minutos O sea En lugar de 15 Serían 13 minutos Para generar un punto Y estaba yo diciendo Si a lo mejor Sube el siguiente nivel A 3 minutos Ya serían 5 En el nivel 2 Entonces Con 5 minutos Menos Serían 10 minutos Cada punto De recuperación Y luego El nivel 3 No sé si a lo mejor Suba 5 puntos O O 4 puntos Para que se quede En 6 Por Cada vigor 6 minutos Se podría Interpretar así Más o menos Luego acá Alcanza el nivel 40 Con el personaje Para desbloquear Este A ver Vamos a recoger Este Minerales acá Para El tema Que nos pedía Están descargando Los audífonos A ver Ahí está Igual Hay muchas cosas En el juego Que no te lo explican O no te dicen Tienes que hacer esto O No hay un NPC Que te diga Aquí estoy Conmigo Se tienen que hacer Las cosas Como que le falta Esa esencia Al juego Como visibilidad En el mapa Porque lo abres El mapa Y no te muestra Nada Y no te muestra Y no te muestra Y no te muestra No te muestra Y no te muestra No te muestra No te muestra Como te muestra Gracias por ver el video. 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 O sea... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Si... 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 Porque como en el WoW, si lo ves, hay facciones Y pues obviamente ya es la Horda y la otra facción Pero pues obviamente como es sistema de facción, pues chocan Y por eso es como que son las conflictivas y hay PvP en mundo abierto Ándale, alianza Entonces por ese tema, pues es el conflicto Pero acá no hay un sistema de alianza de que yo quiero esto, yo soy esto Entonces como que no hay una zona en el mapa donde se diga Aquí va a ser PvP hasta que lo determinen y te digan En esta zona de aquí lo vamos a hacer Esta zona o esta zona o no sé, X cosa Se va a determinar como zona PvP en cada tanto tiempo O a lo mejor lo hagan como en el Arch No sé si lo jugaste Que las zonas PvP en el mundo abierto iban rotando en los mapas Como en una hora o cada dos horas era aquí Luego se movía a esta otra zona de acá Y lo malo es que si ibas ahí a hacer misión, pues te podían atacar Pero acá no sé si solamente lo vayan a manejar de esta forma O en alguna otra cosa Acá En las conquistas No sé si lo vayan a manejar de esta forma En lo que vienen siendo conflictos PvP Ok No sé si lo vayan a manejar de esta forma No sé si lo vayan a manejar de esta forma vamos a seguir recolectando un poquito más, a ver acá que dice algo que me hubiese gustado es que al menos al equiparte la pieza de desarmaduras pues que cambie el atuendo pero se sigue viendo igual en teoría debe este se podría jugar en juego cruzado celular y pc no pues super bien con un arma morada yo apenas este tengo todo azul a ver ya no tengo vigor ya me dice que me lo acabé todo no no la hemos hecho no la he hecho aún pero puedo hacerla ahora vamos sin problema vamos a ver qué tal pues hay que ir por el arma y vi que estaba el arma morada así que vamos a ver si me da si me sale hay que aprovechar que ya estamos un poquito más más fuertecitos ah A ver, compraré esto. Y este otro de acá. Por cierto, tengo estas cosas en el almacén. Acá en mi inventario tengo estas cosas. A ver. Aquí. Cambiar por piezas moradas. A ver. Ah, no, pero acá es crear. Cancelar. No, me sale emparejar, invitar. No, es que aquí me sale para invitar. A ver. abandonar el equipo, listo acá, buscar grupo, es que no me aparecía y aquí a donde le damos solicitar rápido, crear equipo no ¿será que aquí me agrego? a ver, solicitud a ver si aquí me agregan o algo a ver, tienen 68 y yo tengo 60, me falta, ah bueno, ahí me agregaron ah, es que es un array, no es un boss normal, es un array con micrófono desactivado, no quiero estar ahí, es que me estén escuchando ahí se van a escuchar ellos, ahí sí se van a escuchar creo ellos a ver, que van a hacer listo esto que salga acá en la pantalla es tedioso, que esté saliendo todo eso oí 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 o oí 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 Vamos a ver Mucho en decir yo hago más daño Porque no tengo muy buen equipo Ahí viene la viuja Joder, la están reventando Ah, le están sacando todo 20% Bueno, no creo que sea la verdadera aún No, es como una esencia nada más Uy, no tengo pociones Ahí No, no tengo pocas Esperemos que sí Ya lleva 30% Generado de daño Mientras estemos alejados de las mecánicas Se puede, ya va al 40% de vida Uy Ahí se puso un escudo Igual hay que saber en qué momento aplicar la sanación Porque no la puedes estar spameando Porque tienen mucho cooldown lo más seguro También nosotros También nosotros tenemos que depender un poco de las pociones Ya, ya le queda un 30% de vida No, no, nada más Take turns taunting between takes. 5% y se muere. Ahí. Ahí quedó. Ahí está el arma. Ahí está el arma. La verdad que sí, ¿eh? Mira, acá está la arquera, nivel 29. Hizo un 18% de daño. Esta arquera de esta otra party. Yo nada más hice el 8.8% del daño. Creo que el más bajo fue este de acá. Pero sí. La arquera esta se llevó todo el daño. 18.3. El de acá arriba hizo 17. Esta otra arquera. Joder. Ya me voy a tener que hacer una. Ya me voy a tener que hacer una arquera. Demostrando el poderío. A ver. Ah, pero esto es este. Ah, clasificar al que armó la... ¿Cómo se llama? La Dunjo, ¿no? O la Raya en este caso. Tenemos esto. Tenemos esto. Taller. Bueno, esto ya del taller. Vale. Y tenemos un puntito aquí. Vamos a invertirlo acá. Mira. Vamos a invertirlo acá. El siguiente. Cuatro minutos. O sea. Ahora mismo el vigor. Bajó a 13. El siguiente son cuatro minutos menos. Va a bajar a nueve. Bastante bien. Hay veces que a los healer. Literalmente luego le echan toda la culpa. De que por qué no sanaste. Que por qué no aplicaste esto. Que por qué no aplicaste lo otro. Pero también no se pone a pensar. Que como no juegan esa clase. Mucha gente. Pues no las conoce. Y se sabe. Bien claro que las. Habilidades más fuertes de un sanador. Tienen mucho cooldown. Y las puedes usar. Casi cada 30 o 40 segundos. Aún así. Aunque tú digas. Que está sanando. Mucho o poco. Este. Hay algunas habilidades. Que son sanación. Por segundo. O sea. Tú la aplicas. Le subes un 10% de vida actual. Pero pasivamente. Va. Subiendo más. Como un 3% o 4% y cosas así. O porque no se saben las mecánicas. Como puede pasar también mucho en los AR. Que entran a ser los bosses. Pero no se saben la mecánica del boss. Y al final. Pues todo terminan saliéndose. Y pues te arruinan la. El dunyo. ¿No? Si te viste. Moríamos. Porque no destruíamos la caja de munición. Que esa caja de munición. Era lo que le hacía que nos hiciera más daño. Cuando ejecutaba el tornado ese. Que se ponía a dar vueltas como loco. Eso era lo que hacía. Si no destruías la caja de municiones. No hace ese efecto en área tan grande. Y podíamos aguantar más los golpes. A ver por acá. Pensaba. O sea. Para mí. Verlo. Pensaba que era algo que me iba a hacer daño. Por eso los evitabas. Para mí. Pensaba que era algo que me iba a hacer daño. Pero ahora que me lo dices. Pues ya. Tendré eso en cuenta. Para poderlo hacer más. Cada que salga. Picarle ahí. Ya tenemos acá esto. Completa. Campamento. Carlin. Ok. Es este Dunjo. Ah. No subió mucho en el nivel de poder al cambiarla. A un báculo lila. Subió dos puntos. Sí. En la parte de aquí abajo. ¿No? Guía. Guía. No subió. No subiós. No subiós. No subiós. Nada, es que tendrás que uno que esperarse bastante para luego sacar a este otro, luego acá esta otra. Dificultad normal era como lo estábamos haciendo, ahora está la dificultad elite, acá, pero hasta nivel 34, todavía no la podemos hacer. Ya, ya, hacerle el stuneo al jefe cuando vaya a hacer alguna mecánica de habilidad, ¿no? Como alguna habilidad en área, ahí tendría que stunear el tanque para evitar el golpe, cosas así. Bueno, al menos te dice lo que te hace falta, ¿eh? Requisitos para el jefe. Mejora todo eso. Por cierto, algo que noté que le falta es un sistema de degradación, destruir las cosas, porque no lo tiene o sí lo tiene. Lo he estado buscando, pero no. Nada más está en la opción de vender y acá el de reparar. Por eso, es lo que yo estaba buscando. La opción de destruir las cosas para sacarle materiales, porque al final, ¿de qué sirven las armaduras? Si las quieres vender y ve lo que te da. O sea, le das aquí a vender y por dos piezas, cuatro monedas de plata. No sirve de nada. Y luego en el mercado las estás vendiendo a casi ciento y tanto, doscientos y tanto, y no lo vale. Esto me lo puedo cambiar, sí. Es mejor este que me acabo de equipar ahora. Me da más, este, inteligencia para darle ataque ahí a esa cosa. Guantes, pues esto es de golpe. Inteligencia subiría más. Resistencia, golpe. Pantalones. Ok, esto de acá. No, el enfriamiento sí lo voy a dejar, porque baja el cooldown un poco de las habilidades. Claro. Claro, claro. Y todavía la misión que te ponen acá, mira. ¿Dónde está? Aquí. Esta misión. Aprende sobre el centro comercial. Compra algo en el centro comercial o lista cualquier artículo. O sea, el centro comercial es la casa de subasta. Y pues te dice que por fuerza quieres que compres algo. Pero lo compras con esto. Con oro. Y ve cuánto oro están pidiendo por esto. Algo que tú mismo puedes crear. Ahora, el listado. Este. Lo que te puede salir aquí todo, pero... Ahí está, ahí sí ya lo alisté y listo. Ya se completó la misión. O sea, no sirve de nada comprar ahora mismo el mercado. No salen cosas buenas. No te lo puedes conseguir tú mismo. Porque al final tienes que hacerlo sí o sí. Este es acá. Este es acá. Como el que habíamos ido hace un momento, ¿no? A ver... A ver... Buscar equipo. Y no hay equipo. Joder. Creo que por la hora en la que estoy jugando. Como estoy en Europa, para ellos literalmente es la madrugada ahora mismo. Las nueve... No. Las ocho de la mañana. Ocho y media. Por allá en Europa. Por eso no hay nadie con quien pueda yo estar haciendo esto a estas horas. Obvio, si estuviéramos en nuestra latan querida. La gente está a esta hora conectándose. A ver, ¿qué me da esto acá? A saber en qué servidor se conectó. A ver, subimos de nivel. Ah, no. Acá está lentos. Esto es lo que casi no lo entendí muy bien. Sobre este sistema. Pero acá en lo de recomendado es como las puil que te lo ponen ya facilito. Pícale aquí si quieres hacer esto. O pícale acá si quieres hacer lo otro. Y estoy llevando este. Dale, doy aquí a habilitar. Y me pone los talentos solitos. Y ya me está poniendo que activo este de aquí abajo. En las definitivas activo esto. Pero la que quiero es esta. Sí, acá en recomendados lo estoy yo aplicando. Y los puntos los dispone de acuerdo a lo que supuestamente está como recomendado. Y ya me da toda esta opción. Esto lo ha hecho el sistema solo. Yo no he seleccionado nada. Igual está para lo de fuego. Si está esta o está esta otra. Yo creo que me quedo con esta. En la de fuego. Ahora mismo con los talentos así lo acomodo. En los de fuego. A ver, vamos a... A ver, vamos a... Acá... Elite. A ver si encuentra algo. Aquí. Ah, pero estos están como desafíos, ¿no? Por eso están con este nivel de poder. Pero a ver si me dejan. Porque acá arriba lo que están buscando es un healer. Así que pues, ¿para qué entrar ahí? Ya acá tienen lo mismo. Le faltan DPS. No creo que acepten agregarme. La solicitan. Esperen la aprobación del capitán. Me va a patear. Si no, lo hacemos random ahí ahorita. Ya, mi solicitud fue rechazada. Vamos a hacerlo en emparejamiento a ver qué sale. Eh, sale más rápido. A ver que... Lo que estoy probando es la build de fuego esta que acabamos de seleccionar. A ver qué hace. O a ver cómo lo hace. Ah, nada más que faltó una cosa. Asistencia. Ah, aplicado. Ahí está. Para que spamee un poquito más rápido las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, no te preocupes. Primero el trabajo antes de que te vayan a pasar algo malo. A ver, tanque, atácalo. Ay, lo ataca a lo que no debe de ser. Alta nos atrae. Oh, no, 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 no. No, 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 no. 30 segundos. Otra vez atraído. Otra vez atraído. Otra vez atraído. ¿Eres tú o no eres tú? Ya reconocimiento de voz te van a poner ahí. Entonces cuando estés afónico o que no puedas hablar. Y listo. 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 No sé por qué no lo consume. A ver. Tiene crítico y resistencia. Habrá que farmear para conseguir otro que aumente un poquito, no sé, que a lo mejor crítico e inteligencia sería bueno. Más daño ahí. 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 Concentrado, concentrado. Entonces te salió por curación como atributo secundario, bueno, especial. Listo. Ahí cayó. Bueno, por algo iniciamos, ¿no? Eso es bueno. 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 Ya, ya, ya. ¡Gracias! Habrá que probarlo para ver cómo escala bien el efecto O más bien, probarlo y testearlo, o estar muy full con eso Como que ese efecto que está ahí está de más, porque luego también viene la mecánica de él La animación y todo ¡Gracias! ¡Gracias de los teammates! ¡Uff! Digo, Soflamoco que me dio ahí ¡*** ¡Gracias! P 안낸 de見て ¡Gracias! ¡ implementation... ¡Suscríbete! y no consigo sacar más daño mmmm... no sé joder ¿qué pasó ahí? ¿que ahora está haciendo más daño esta cosa? ¿se buffeó o qué? ¿ve? ¿a metros de él? ¡Suscríbete! ¿a kilómetros de él de distancia? no sé no sé estábamos a kilómetros y aún así me golpeó me mató sinergia ¿a qué te refieres? ¡Suscríbete! 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 yo creo que lo puse como recomendado seleccioné la en lo que viene a ser llamas la última de abajo ahorita es que revivamos a ver si se muere o no se muere el guerrero este a lo mejor ahorita lo cambio a la otra a ver qué tal va vale ahí ya acá tenemos esta equipada a ver nos cambiamos a esta y definitivas definitivas cuando quiera el tanque hace ataque falta este por revivir acá mientras recobramos acá recompensas qué cosa a ver esto crítico resistencia vale aumenta resistencia ajá vale no hay mucho otra poción acá vigor 50 puntos a tanto recorrer y y se van ahora a ver si le damos a emparejar a 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 o sea aquí cambia el otro bastón dale dale igual un gustazo tenerte por acá a a pasa una buena noche disfrútalo y que todo salga bien por allá a ver qué podemos hacer continuamos con la historia derrota la cosa a ver lo de la pesca como era esto pesca 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 ah a 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 Vámonos, saltar. A ver, acá arriba hay misión. Y esta es la misión de la historia, ¿no? Ok, ahora sí ya puedo pescar. No tiene durabilidad ni nada de eso, ¿verdad? Como el martillo ese. Ok, hay que volver acá arriba. Ve al muelle del pescador. Ah, sullivan. Vale, vamos al muelle a ver el sistema de pesca. A ver cómo es esto. Pesca, pesca, pesca. ¿Se queda AFK o no? Ok, a ver equipar esto. ¿Cómo es la pesca? ¿Qué? Toca para dejar de pescar. Olar, rolar toca para... Ok. La mochila está llena. Puso uno de vigor. A ver, primero guantes. A ver, enfoque, dice algo de descripción, que es lo que hace. Enfoque, ignora la defensa del objetivo, ok. Obvio, la inteligencia aumenta una pequeña cantidad del ataque. Vamos a vender esto, esto y esto. Inteligencia y crítico, bueno, esto no me queda. El arma 52 también, 68. El enfriamiento es para reducción, ¿no? Tiempo de lanzamiento y enfriamiento. Ok, para lanzar las habilidades más rápido, el casteo. Están bien. Vender. No da para... Hay que darle clic. Qué raro. Tener que hacerlo así. O sea, no hay una tecla designada aquí. Hay que estarle clickeando. Pero si se pone automático, vuelve a lanzar siempre y cuando tengas espacio en el inventario. El C. Oh, mira. Un buen... No está mal Sacar esta cosa de este cuerno Hagamos dinero ¿Qué es esto? Produce una pequeña cantidad de monedas de oro ¿Vale? Ok, mientras estoy pescando no lo puedo usar Una concha Esto genera vigor Listo, esta misión ya quedó Simplemente estamos pescando Para acabarnos estos, los cebos que aparecen aquí que tenemos Y pues claro, a ver si sube profesión o cosas así No sé Esto es parte de cuero grande De fragmento de cuero en el fondo del mar Tiene una buena forma de usarlo O sea, basura ¿Cuero que se sabe? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro pescado Mira, ahí llevamos dos cuernos Entonces los cuernos se van a desgastar Pensé que se quedaba como uno solo Pero parece ser que no Nos quedan cinco Cuatro Conseguimos una runa Fragmento del altar antiguo Fragmento esparcido En el antiguo altar En las profundidades del cañón de Ancash Grava grande Grava en el fondo del mar Sin una buena forma de utilizarlo Un artículo X Logro regular Vale Completa la pesca 30, 50 veces Pesca Nada cinco veces Ok, aquí ya el cebo se nos terminó Vamos a salir Vamos a consumir esto Esto que nos da vigor Uf, un minuto De cooldown Vender 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 ¿Esto qué es? Tela Vender Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios Dale 10 más ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó ahí? Vale Es como una pequeña mecánica Hacer que el pez se canse Y ahí está Quedan 6 Me comió el pez Que fallamos Tengo otro altar De fragmento Uh, oro Tres más Tres más Y nos vamos Tres más 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 dale uno el último uy ahí vamos venga esto fue lo que salió orbe de ti como el rey de los tritones durante 5 minutos se elimina al entrar en combate ok me disfrazo como el rey de los tritones esto lo consumo esto lo consumo y esto no lo puedo no me sirve de nada fragmento esparcido en el antiguo altar de las profundidades del cañón no dice nada pero se vende bien a ver pesca y a ver tenemos logro pescar bolsas de oro conchas pero cuantas tenemos acá 3 nada más no tenemos 13 no sé por qué me dijo 3 nada más resistencia inteligencia vamos a seguir aumentando la inteligencia como va la fuerza ahora ahí 1100 luego taller rango de milicia es que acá lo cambio vale teníamos esto esto y esto y pues taller que quiere que le incrustemos estas piedras que no se las vamos a poner ponen acá jefe de mundo pero hasta nivel 38 y no podemos subir más nivel que no se las vamos a poner todo lo que hay tenemos que conseguir nos faltan códices pesca de colección falta uno cofres hay que abrir más faltan 10 obviamente nos falta un TP y puntos de fotografía y aquí adelante y aquí adelante hay algo ah esto es de la recolección allá arriba que es a ver ya me dio curiosidad ya me dio curiosidad de ver que era eso pero aquí hay algo otro códice y aquí adelante un tótem es lo que tenía aquí arriba o donde estará el otro tótem este que marca dentro no es que aquí dentro no hay nada debe de estar debe de estar a lo mejor arriba de sobre del techo o hasta muy arriba por allá hasta la copa hasta la copa también nos códice, que más desbloqueamos acá, pase de batalla, reclamar todo, cuántos niveles son? 60 niveles? 60 niveles? 60 niveles? 60 niveles? como que hace más daño esta? 60 niveles? 60 niveles? 60 niveles? habrá que seguir aumentando esa parte de los talentos, aunque de momento no puedo aumentar más creo, porque no tengo más nivel por subir, además que acá me dice hasta el nivel 32, a ver, la que no revisé es esta de acá abajo, a ver qué hace, estamos en batalla, ahora sí, recomendado esta, a ver qué hace, 50 niveles? Como que tarda mucho en castear las habilidades esta. A ver que quiere. ¡Victoria! Sí, por ataque básico hace mucho más daño esto. O sea, el hit es de 700. O sea, el hit es de 700. Vale, vamos a dejarla con esa de momento. Con esa build así como está de fuego. Tenemos esto. Paquete de lino. Ah, ok, una bolsa. Vamos a ampliar un poco el inventario. Aunque sí puedo comprar más de estas bolsas. ¿Qué dice esto? Cambiar el nombre de una mascota. Ah. 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 Es que no, ni siquiera vale la pena comprar esto o invertir aquí esto. Porque al final la vas a conseguir más adelante con el juego. O sea, gastarte aquí comprando esto el máximo. Que son las 15, 1500, ¿no? Vale, lo costo. 1500. Son 15. Eh. Esto. Son llaves. Son 4, 4, 500. Que sí es bastante, créeme. Ya comprar las 5, son 22,500. Esto creo que son para el gacha. Me parece, ¿no? Lo puedo usar para orar una vez en recompensa del destino. No sé, está raro. Esto otro. Maestro de paseo del cañón. Eh. Usalo para activar la habilidad de montar del maestro de tierra. Aumenta la velocidad de la tierra. Ok. Es la habilidad que usa este. La montura. Esto acá dice. Produce un emblema aleatorio exclusivo de clase. O genera con una probabilidad de que sea bueno, raro o épico. A ver. El máximo. 2500. Compramos. Bueno, sí. Vamos a comprarla al final. Luego tenemos esta otra. Otros 9,000 aquí. Oh. O... Y esta es la otra. otra montura pero hay que seguir aumentando ahí el sistema del gremio tienda de amistad no tengo nada y esto tampoco a ver consumir consumir máximo tenemos 28 al final nos faltan dos nos faltan dos para poder comprar una pieza de algo en fin gente vamos a dejar el directo de hoy por aquí espero que se hayan pasado bien, que lo hayan divertido que se hayan emocionado junto conmigo y sobre todo que lo hayan pasado muy bien recuerden que este directo va a estar cargado en lo que va a ser el canal de youtube para que pasen por allá, se suscriban, le den like, me gusta igual acá apoyen a este canal para que podamos seguir siendo más gente que sea creciendo y que poco a poco vayamos mejorando aquí las cosas en fin gente, disfruten del día ya hoy prácticamente es domingo así que aprovechenlo al máximo hagan lo que tengan que hacer disfrútenlo y nos vemos el día de mañana adiós 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 adiós